estoy en el parque libertad hola hola tilín que tal como ha estado amigo y eso como como es la cosa recuperación la gente decía que te habías muerto algunos chambres algunas lenguas por ahí que me den caritas con buenas personas pero con padres hay una no lo entiendo yo hay que no hay que ser estudiado para saber verdad es que no es necesario y esa palabra yo mismo pues si vos sos el maestro el maestro de allí donde no cuadra ayer yo vi en un reportaje que usted le tomó una foto a la madre mi hija que como estaba en la relación con él no es bueno jugar con los niños pero la niña no es no no me refería no 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 es falso eso usted le tomó fue pasado sí pero yo hablé con su esposa con tu ex esposa no estaba con mi niña no 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 sale con el maletín bien mi hija la la yulita pero y que le pregunte yo que ella como está la relación de con joel pero entre él y joel la pregunta pero te voy a borrar este vídeo porque yo en ningún momento le preguntado a ella yo sé de que tu ex esposa es como te va bien con un buen a con respecto a bueno bueno si yo le preguntado que eres a joel y ella sinceramente me ha dicho no no lo quiero te lo puede enseñar el vídeo porque vos querés a tu papá verdad si me es la verdad vaya entonces yo no estaba cometiendo ningún error verdad con preguntar lo que usted me está diciendo de verdad así es yo le pregunté que eres a joel y ella me ha dicho dos veces no ella no lo quiere no lo quiere dice que se lleva bien es otra cosa verdad porque es el que está acompañante con tu con tu ex esposa hoy pero es bueno no así es vaya pero te voy a hacer una pregunta no sé si me la quieres contestar como está la relación ahorita entre vos y tu ex esposa yo quiero hablar con ella pero no me da la oportunidad para volver o para hablar aclarar las cosas aclarar cosas podemos quedar como amigos allá si ya lo que pasó pasó porque el primero que me la hace estuve trabajando en huachapán yo mismo la llegué en la cama a ella como trabajando ahí en zacatecóloca lo mismo pero con quien con otro con un sorbetero y un señor el zapatero de amadeto así se lo digo así y aclaro y pelado es que sólo que la gente le llega que vos no es con paja para hablar no andas con paja no andas con paja para decir las cosas al calzón al calzón quitado acaba la quiero y la amo pero ella no me da la oportunidad de hablar tal vez alguien me puede decir hablar con él vamos a tratar de hablar de preguntarle va si quiere hablar contigo lo único que ya está joel de por medio como podemos hacer en el caso vaya buena pista porque ese juez señor de la pregunta se fue y hoy no está con ella la mamá vive a la vista porque ese juez no hay igual con los sentimientos también pero así es pero él le dijo que cuidando la mamá estaba él es casado vaya pero así como sos vos de que hablas claro porque si vos decís que querés hablar con ella pero es porque la querés todavía y querés ver si la red no le da la oportunidad y querés ver si la relación continúa yo ha quedado una noción para ella porque y con vayan a poner yo me toco con usted yo sé que usted no no huele a cebolla y a mí mire no huélame así bien rico y yo ahorita sí porque vengo de trabajar vengo sudado así es así es así es así es así pero yo yo te caché pero vamos a dar un hecho nada pero mira y si ella dice rotundamente de que no que no quiere nada con vos ya porque ya está joel de por medio el viernes pasado lo mismo pantalones sólo usted porque es que se estará tratando portando mal con ella yo llegué el tapadero es mi viernes de que trabaja y él te cuenta todo todo lo que pasa él es tapadera para usted que tapa todo lo las sinvergüenzadas las verdad las cosas que están ajá pero quién es el que te cuenta vos toda la verdad tu hijo yo me doy cuenta en youtube por las redes y mira te diste cuenta de lo que yo también he hecho ahí va yo si ayer me eché el rollo que usted encima sí no sé si por el sitio por allá y usted le dijo cómo te sentís con tu nuevo papá con joel le dijo con joel con joel le dijo yo no me siento bien le dijo así es dice que yo me quiero yo me quiero recuperar me gusta a mí los tapis pero gracias a dios mi mami me está recuperando eso es lo bueno que habla claro para eso es lo mejor que habla claro a calzón quitado ya me he hecho de ver si es una persona recta verdad vaya pero la cosa es que vos quiere recuperarte que de componerte porque no puedes vivir sin ella simple y sencillamente así de sencillo pero es por eso porque hay hijos de por medio también va bueno yo hijo al que quieras a mi nieto ajá 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 y te hace falta que hace falta verdad yo sé un nieto y sinvergüenza uno mira y dónde viví hoy ratos de las flores y hace poquito acabo de hablar y tal vez me pueden ayudar para mí tu dentadura sí crees que me puede sí tal vez podría ser darle carita podría ser sí sí podría ser carita sí sí carita yo no te digo no te puedo verdad decir sí va pero qué carita para usted eh carita contenta que como que dice eh que sí o sea sonriente o algo así no no aquí se lo va a decir dígame es que son cosas serias verdad carita se puede decir como vaya ella mi dientillo yo quiero sonreír sonreír con mi dientillo ya no va a ser el mismo diente será que por eso es que te tiene de menos o algo así o no es porque tomás yo no me voy por mi niño sí pero dicen que vos le pegaste le quisiste pegar jamás ese lo viste en el video vende ella cuenta de que vos la agarraste del buche y del pelo sí sí del pelo y ella te dijo y dijo y las huellas cuáles son y Joel entró y te dijo que no le anduvieras tocando no el metido fue Alberto ajá hasta me jodió el reloj no fue con Joel el problema vaya pero ahí en el video dice que Joel te dijo que no anduvieras tocando las mujeres que no lo estuvieran pegando no estaba él ahí mira dice que a un callejón así va y estaba acurrucado así ve ajá y cuando yo le hablé yo a mi hijo yo tengo un hijo muy grande ya grande ajá en 17 años él salió porque no salió tan goyoludo allá estaba entonces sí porque se escondió quien me salió fue mi mi vierno chabeleado si más no sabes yo mismo le dije yo mire le dije va no es a pendejo le dije va pregúntele quién es el marido que tiene ella en julio en el combo ajá el que tocas de la ajá bueno ahí si no te habría de decir verdad ahí vos lo estás diciendo y vos lo estás confirmando verdad pero me llega que hables a calzón quitado hables claro aquí le vamos a hablar vamos a poner el programa hablando claro con Tilín y súbame sí ole más le duele pero hoy no has venido a buscar Monchi o con él no tranquilo si lo ves no habría problema no hay nada bueno si él se porta bien va también va porque él no te tiene que agreder ni ofender tampoco y jamás porque ando con dos ajá ya porque ella ha dicho que me va a echar dos ajá y jamás porque no pero vos no has venido a pelear con ella vos has venido a a hacer las paces a hablar a hablar ella ella no quiere hablar conmigo hasta le traes una loción un perfume verdad este es no es mentira aquí vamos a mostrar el regalito que le trae Tilín esa es su muestra de amor verdad la muestra de cariño que le tenés a la pitufina verdad entonces aquí le trae algo Tilín a ella para ver si ella verdad acepta y lo perdona pero no crees que te pueden reclamar por ese regalo tan bonito que le estás ahí está y huele rico para me fregar si mira pero no crees que te podrían reclamar por eso por qué digamos o él te vaya a decir mira vos no tenés que ni lo conozco ajá acá vale lo mejor ni lo conozco bueno yo lo conozco igual a él pero él no me conoce a mí bueno estuvimos platicando aquí con Tilín nos contó un poco dice que él que ha venido para hacer las paces con la pitufina pero ella se le anda escondiendo porque no quiere hablar con él supuestamente verdad pero vamos a tratar de hablar con ella para ver si verdad en lo más que se pueda porque ella dice que no es no bienvenidos ok pues la verdad porque yo tengo un hijo ya ¿seguís trabajando lejos? ajá ¿estás trabajando lejos? he estado parado ajá ok yo necesito para el pasaje alguien que consuela ajá vaya querés dos dólares o querés una no no el pasaje va ok hablando bueno yo voy bien gracias Tilín y despedite de las cámaras por favor gracias por la si alguien tiene la bondad de los dientecitos ajá ajá yo necesito este puente ajá cabal sí bueno alguien que consuela ok yo voy a tener el número de teléfono para que me hable ok muchas gracias decilo el número Carlos el número de teléfono el número no lo tengo no lo tenés pero conmigo yo te aviso oís pero vamos a estar en comunicación ok ok bueno gracias yo te llamo Carlos Alberto Morir de Cañas bueno alias el conocido como el Tilín acá en la plaza ok no me crees aquí está mi no no ya sé ya sé que si te llamas oís gracias nos vemos en el próximo video aquí está Tilín nosotros nos vamos a mostrar el Duy para que vean que que sí así se llama que no es no es chambre verdad ni mentira aquí está el número aquí está el Duy de él ahí está el nombre así es de qué ok gracias gracias por haber verdad habernos regalado esta entrevista Carlos esperamos verdad seguir hablando contigo y que volvás con la pitufina porque eso es lo que a ti te interesa verdad por ese niño es que tú estás haciendo todo esto verdad por este niño así es ok yo tengo salida ok no me voy porque el padre de él es bien de edad se puede decir ajá no es necesario ser estudiado